El auténtico, el irreverente, insuperable, el DJ que cuando mezcla, eriza la piel de su gente, él es, estilo Chihuahua Sex. Había un señor que tenía un caballito, allá en el rancho, allá en el rancho, y si tuvieras que lindo animalito, no era grandote, ni muy chiquito, toda la gente le gritaba por su nombre, el jetoncito, el jetoncito, pero algún día alguien se le montó, el jetoncito lo desconocido, se asustó mucho y se descontroló, y así la historia comenzó, oh jeton, oh jeton, le gritaban todos y no se quería parar, oh jeton, oh jeton, ese caballito no deja de galopar, oh jeton, oh jeton, ya no corras tanto que te puedes enfermar, oh jeton, oh jeton, llámele al doctor que algo le ha de recetar, y nos vamos hasta la garita primo, y arriba hasta Tebo City. Estilo Chihuahua Sex Cuando no tengo ya nada que hacer, me paro en una esquina mirando por dos pies, mirando como pasa la chiquilla bonita, luciendo su figura, derrochando a parler, mirando como pasa la chiquilla bonita, luciendo su figura, derrochando a parler, apresuradita, muy bien vestidita, va pasando por la calle diciendo bonita, pues que le pasa a usted, y así suenan, atrevidos de Chihuahua, eso, 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 eso. Chaparras lindas se miran por doquier Hueras morenas que son ricas también Que tienen sabrosura y no saben de traición Que traigan sus amores con alma y corazón Que tienen sabrosura y no saben de traición Que traigan sus amores con alma y corazón Apresuradita, muy bien vestidita Va pasando por la calle diciendo bonita ¿Pues qué le pasa a usted? Apresuradita, muy bien vestidita Va pasando por la calle diciendo bonita ¿Pues qué le pasa a usted? Ayer por la tarde cortaron la luz Hoy por la mañana cortaron el agua Que no me alcanza, que no, que no Con lo poquito que gano yo Que no me alcanza, que no, que no Con lo poquito que gano yo Y así suenan Atrevidos de Chihuahua Con unas amigas yo me fui a cenar Unos antojitos yo les invitaba Con unas amigas yo me fui a cenar Unos antojitos yo les invitaba Hasta los zapatos tuve que empeñar Con lo que traía ya no me alcanzaba Hasta los zapatos tuve que empeñar Con lo que traía ya no me alcanzaba Que no me alcanza, que no, que no Con lo poquito que gano yo Que no me alcanza, que no, que no Con lo poquito que gano yo Te apuesto mi sangre Te apuesto mi vida A que todavía me quieres Lo dice tu cara Lo grita tu mente Que tú sin mi amor te mueres Me ha dicho la gente Que casi no sales Porque tienes miedo Cuando verme Y que por las noches Pronuncias mi nombre Y me sueñas Cuando duermes Pues dime ahora Que pasó Si fuiste tu quien me dejó Te arrepentiste corazón O es que verdad Si te dolió Me alegra tanto De que ahora estoy sufriendo Pa' que sientas Lo que siento No, 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 no No, no, no De buena gana yo bien quisiera Que esa mujer fuera para mí Ay si mi Dios me la concediera Nunca en la vida la hiciera sufrir Como me gusta esa chaparrita Si ella quisiera la hiciera feliz Con mucho gusto la recibiera Si ella en mis brazos quisiera dormir Atrevido del Chihuahua ¡Eso! 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 Mi abuelito tenía un carro muy viejito como él Y paseaba mi abuelita desde su luna de miel Y paseaba mi abuelita desde su luna de miel Mi abuelito tenía un carro muy viejito como él Y paseaba mi abuelita desde su luna de miel Como el carro ya era viejo seguido se le paraba Y tenía que darle puche para que el carro jalara Para que el carro jalara Pues tenía que darle vuelo Los muchachos de aquel barrio le gritaban al abuelo Deja lo que coja abuelo Deja lo que coja abuelo Deja lo que coja abuelo Deja que coja abuelito pa' que arranque tu carrito Deja lo que coja abuelo Deja lo que coja abuelo Deja lo que coja abuelo Deja que coja abuelito pa' que arranque tu carrito Y nos vamos agarrando abuelo ¡Hasta Denver, Colorado! ¡Ay! Estilo que va a ser Caminando en mi carrucha, cruz y narra un Pa' buscar a mi ruca pa' llevarla a pasear Pero en el camino muy cerquita a su casa Una güera de aquellas me dijo así A donde la giras necesito un rail No te me hagas chivas que te doy pa'l gas A donde la giras necesito un rail No te me hagas chivas que te doy pa'l gas Y bolas que se sube y soco que me la llevo Y al querer abrazarla me dijo así Me tumbas la peluca, no seas groserote Con esos brazotes me vas a ahogar La ruca no era ruca, me salió ruquito La ruca no era ruca, que barbaridad La ruca no era ruca, me salió ruquito La ruca no era ruca, que susto me dio Abrázame Ramón, mi guas no le hago al barro Apriétame Ramón, chale se me cae la mano Acaríciame Ramón, no porque me salo Bésame Ramón, no porque me pega sida No da, si da, te digo que no da Te digo que si da Y así suenan Atrevido De Chihuahua Eso Estilo Chihuahua Sets